Y de tomar el desayuno grupal en el Estadio Akron, las chingonas partieron rumbo a Manzanillo, donde este sábado comenzarán con los entrenamientos en la cancha y en la zona de playa. Hay que recordar que nuestro equipo trabajará en este puerto del 9 al 16 de diciembre y tendrá 13 sesiones de entrenamiento que estarán distribuidas entre la cancha y la zona de playa de su hotel de concentración, el habitual en la Bahía de las Hadas. Y sabemos que muchos se preguntan cuáles son las convocadas de nuestras rojiblancas para estos trabajos de pretemporada. Y sí, tenemos buenas noticias para todos ustedes, chivohermanos, ya que tanto Licha Cervantes como Carla Martínez y Araceli Torres, quien recientemente habían participado con la selección nacional en los partidos rumbo al clasificatorio de la Copa Oro W, sí estarán en estos trabajos de playa con el equipo. En total, junto a ellas, son 26 las jugadoras de Chivas Femenil que van a trabajar en Manzanillo. Como porteras están Blanca Félix, Wendy Toledo, Valeria Núñez y Hachia López. Como defensas están Carla Martínez, Kimberly Guzmán, Araceli Torres, Jacqueline Rodríguez, Damaris Godínez, Camila Zamorano, Alessandra Ramírez y Angelín Barrera. Como mediocampistas asisten Casandra Montero, Daniela Delgado, Carolina Jaramillo, Vicky Acevedo, Ivón González, Anette Larrata Vásquez, Citlali Conchas y María Fernanda Ibarra. Como atacantes están la ya mencionada Alicia Cervantes, junto a la doctora del gol Adriana Iturbide, la flamante refuerzo Rojiblanca Viridiana Salazar, junto a Kimberly Galicia, Citlali Luna y Vanessa.